¿Cómo se ha convertido en Venezuela en Venezuela? ¿Cómo se ha convertido en Venezuela en Venezuela en Venezuela? ¿Cómo se ha convertido en Venezuela en Venezuela en Venezuela en Venezuela? ¿Cómo se ha convertido en Venezuela en Venezuela en Venezuela en Venezuela? ¿Cómo se ha convertido en Venezuela en Venezuela en Venezuela en Venezuela en Venezuela? ¿Cómo se ha convertido en Venezuela en Venezuela en Venezuela en Venezuela en Venezuela? ¿Cómo se ha convertido en Venezuela en Venezuela en Venezuela en Venezuela? Gracias a esos 20 años me ha permitido generar lo que a Miriam no le gusta que es marca A mí tampoco me gusta esa palabra, pero bueno, marca y poco más el ERE, yo intuía que iba a haber un ERE, sabía que en un momento que cambiaran la ley laboral no se iban a tarifar y sabía que yo iba a estar en la lista por muchísimos motivos, entre ellos porque hice méritos sobrados con todos los jefes que he tenido, a todos les he dicho barbaridades y siempre tiene una fama de persona muy díscola, que es falso. Es una persona que creo en la jerarquía, pero lo que no creo es en la obediencia ciega. Empecé a hacer un blog que se llamó La boca del lobo, ayudado por una amiga, que no puedo decir todavía el nombre porque todavía trabaja ahí, que me recomendó hacer el blog. Ese blog fue un entrenamiento del lenguaje que hay fuera de, digamos, del mundo seguro, de periodistas, en plantilla con un salario y con un papel. Después vino Borja Echevarría, que es otro de los grandes jefes que he tenido, que ahora está de amo y señor de Univisión, la web, y me quiso que hiciera aguas internacionales, que era el otro blog que hice. Todo eso fue un entrenamiento para, cuando acabó el país, yo sabía más o menos manejarme. Fui de los primeros en hacerme en Twitter, del periódico, de los primeros en hacerme en Facebook, que todos los que hicimos en Facebook para ligar, pero bueno, en vista que no se ligaba, pues empezamos a hacer algo un poco más serio. Y siempre he tenido muy claro esa máxima. Como te duermas cinco minutos, te quedas en alfabeto. Y bueno, fuera de una plantilla se puede vivir. De hecho, hay muchísima gente que nunca ha estado en una plantilla ni va a estar. Y casi tienes menos dinero, evidentemente. Quizás es la mitad o algo, un 40% menos, pero tienes una enorme libertad de elección. Y después es que yo estoy ahora mismo en la realidad que vais a vivir vosotros. Si vosotros pretendéis estudiar periodismo para que os contrate un periódico, una radio, una televisión, y os tengan 12 horas o 10 horas, a las horas que sean, delante de una pantalla, copiando y pegando información, o supuesta información, por 600 euros, y es lo que vais a ganar en los próximos 300 años, pues, hombre, me parece que no es muy ilusionante. Creo que tenéis la capacidad, gracias a Internet, y ahora hay muchísimas pruebas, tanto en América Latina como en Estados Unidos, que esto se puede hacer así, que podéis formar coaliciones entre vosotros, con otra gente en América Latina, y crear medios. Crear medios es muy barato, cagarla es muy barato, y se puede volver a intentar. Hay un principio en Estados Unidos muy bueno, que lo decía Andrés Oppenmayer, que es un periodista argentino que vive en Miami, es un tipo conservador, pero brillante, que hizo un libro hace poco, que no recuerdo cuál es el título, pero en una entrevista con el mundo, él explicaba que la diferencia entre el mundo anglosajón y el latino es que en el mundo anglosajón fracasar no es un problema. Tener éxito tampoco, aquí tener éxito es un problema, y fracasar también. Allí fracasar es simplemente un tipo que se está tomando un poco más de tiempo en tener éxito. Aquí si fracasas, la cagas. O sea, entonces aquí lo que prima en España es la dictadura del metro y medio, la grisura absoluta, no levantar la voz, no tener una idea, no cambiar, no proponer nada, y así es imposible que esto avance. Creo que Internet nos libera de eso y nos permite proponer y hacer cosas. Hay miles de ejemplos, ProPublica en Estados Unidos, vale, es un millonario que está detrás. Ahora se está asociando con Vice, que es una televisión, o un intento de televisión. También hace poco vi una cosa aquí en el New York Times, que es muy raro, esto no se puede ver en España, al ser encuentro. En el New York Times sacaban una historia sobre el Washington Post, hace una semana. En esta historia el periodista del New York Times alababa el Washington Post, que es la competencia, explicaba cómo las está consiguiendo exclusivas con Trump, por ejemplo, todo esto del Russian Gate, y explicaba también cómo el Washington Post está ahora ganando bastante dinero en la web, New York Times también. Desde que ganó Trump ha subido el número de suscriptores en las webs principales del New York Times, del Washington Post, y desde que el Washington Post empezó a sacar estas informaciones sobre Trump, ha aumentado la web. O sea, puede ser rentable la web, de hecho es rentable, pero hay que hacer lo contrario de lo que se está haciendo aquí. Aquí se están despidiendo periodistas y se están contratando becarios. No digo que no se contrate becarios, pero lo que se hace para hacer una buena web tienes que tener becarios, periodistas y cada vez más gente. Medios con grandes éxitos, como el Economist, no despiden a gente, contratan periodistas. El Financial Times no despida a gente, contrata periodistas. Entonces, bueno, la diferencia es que aquí me ha interesado mucho lo que has contado tú, me apunto a las páginas estas porque, claro, quizás si algún periódico de la mañana que no voy a mencionar hubiera hecho estas comprobaciones, hubiera descubierto que la foto de Chávez era falsa, la famosa foto de Chávez. Yo no sé si sirve también para los editoriales, pero igual también puede servir alguna de estas páginas. Entonces, la diferencia es cuando nosotros contamos lo que pasa o contamos lo que queremos que pase. Y creo que como periodistas solo podemos contar lo que pasa. Y sobre la Internet y Twitter yo solo quería deciros una cosa, ya me callo, y es que todas estas cosas que se hacen de currículum, escribes tres folios de currículum, no se lo va a leer absolutamente nadie. O sea, a partir del folio ya no te lo lees. Es más, yo creo que a partir del medio folio ya nadie se lo lee. Yo no sé si hacéis másteres y cosas de estas, pero da igual, nadie se lo va a leer. En Google no contratan a la gente por el currículum, contratan a la gente por el feeling que hay de quien está enfrente. Si está vivo o está muerto. Si está muerto, pues se va a otro sitio. Yo le hice una entrevista a David Remick, que es el director del New Yorker, y él me explicó, Borja Echavarria, este jefe que tuve, que es un sabio de Internet, me dijo, pone tu dirección de Twitter y cuatro cosas más, un link a lo que has hecho el país y nada más. Se lo puse en inglés, claro. Entonces, esta gente lo que hace es te cotilla un poco, ¿no? Bueno, cotilla, pero ¿cuánta gente te sigue? Yo no salgo mucho a la tele, pero me sigue 93.000. Bueno, eso ya es un dato. Después, ¿quién te sigue? Bueno, no sé a mí por qué me sigue el comisario de Economía de la Unión Europea y me sigue el Christian Saiz Monitor. Entonces, bueno, ese tipo de cosas les da… ¿y a quién sigues tú? Después, lo que decía Miriam de seguimiento. Yo no tengo estas herramientas, pero sí solo… yo sigo a muy poca gente. Sigo a medios, porque me interesa esto como una especie de lectura de titulares, y sigo a periodistas árabes o turcos que he ido creando una confianza con ellos. Por ejemplo, que es un periodista árabe que sigue Javier Espinosa o Mónica García Prieto, pues como ellos han estado en la zona, pues si ellos lo siguen, me merecen confianza. Después, si ves que ese periodista, cuando hay un atentado, dice que hay 12 muertos y luego compruebas por Reuters dos días después que eran 12 muertos, es un síntoma. Si ese periodista dice que hay 200 muertos y de esos 200 son 800 niños, y después no se confirma, pues ese periodista está mintiendo si es un periodista. Entonces, hay que aplicar en Internet las mismas reglas que se aplican en cualquier sitio. Entonces, si tú estás en un bar y alguien comenta que ha matado a su mujer y la ha troceado, tú no sales corriendo a la redacción a explicarlo. Primero le tendrás que preguntar el nombre, ¿no? Y después hay que comprobar las cosas. Es evidente que también me pasa que yo retitueo y no compruebo. O sea, si es el New York Times, me fío. Si es la BBC, me fío. El New York Times a veces la caga. Poco, pero a veces la caga. Pero hay un caso divertidísimo de Enrique Meneses, cuando Le Guinet, Manu Le Guinet estaba bastante enfermo, parecía que estaba ya cerca del final. El diario El Norte de Castilla, que es un buen periódico, tuiteó que Manu Le Guinet se había muerto. Varios periodistas, entre ellos alguno, como Pedro J. Ramírez, retituió esa información. Enrique Meneses lo que hizo fue llamar a casa de Manu Le Guinet a preguntarle si se había muerto. Entonces, como no se había muerto, pues te digo que no se había muerto. Es decir, que hay que aplicar las mismas cosas. Y como decíais antes, como decía Miriam, si tú eres una persona que emite tweets falsos, eso va dañando tu credibilidad. Y tu credibilidad es lo único que tenemos los periodistas, es credibilidad. Afortunadamente, ahora trabajamos en un entorno en que tú puedes construir tu propia credibilidad. Que ayuda mucho si trabajas en un entorno que a su vez tiene credibilidad. Es decir, si trabajas en la AMC, o New York Times, o Washington Post, Guardian, Le Monde, etc. El País también todavía, el diario.es, medios en los que tiene una cierta solidez informativa, pues tú te beneficias de esa solidez. Pero aparte de eso, tú tienes la capacidad de crear tu propia marca y la tienes que defender con credibilidad. Y cuando se caga, que todos la cagamos y todos nos equivocamos, pues reconocerlo, pedir disculpas y no pasa nada más. Bueno, yo no tengo una carrera tan dilatada como Ramón. Llevo siete años en este mundo. Vengo del mundo un poquito... Estudié filosofía informática. ¿Por qué? No lo sé. No me preguntéis eso. Bueno, mi nombre es Andoni. Vivo en el País Vasco. Soy totalmente freelance. Nunca he tenido un contrato. Pero cuando digo nunca, digo nunca. Ni cuando trabajaba de camarero he tenido contrato. Siempre me he sacado las castañas del fuego. Pues como muchas veces me decía Jarvasio, como si quieres ser freelance, como aquí mismo no te saques las castañas tú mismo del fuego, difícilmente vas a ser freelance de conflicto o internacional, de temas internacionales. Entonces, ¿por qué me metí en el periodismo internacional, que es posiblemente la sección de un periódico que peor está pagada y que encima el prestigio que podía haber tenido en la época de Ramón ya no existe? O sea, con esto del Twitter también ha habido una proliferación no solamente de trolls, sino de gente que continuamente te dice que estás haciéndolo mal. No sé por qué me metí en este tipo de oficio. Quizás por la experiencia vital, por lo que comentábamos ayer. He viajado mucho, me he preguntado mucho, he cuestionado mucho lo que veía y al final, por ciertas experiencias, pues bueno, me di cuenta que ya estaba trabajando. Doy también algunas clases en la Universidad del País Vasco, alumnos como vosotros, pero de periodismo, y me ha gustado una frase que ha dicho Ramón, lo de los currículum, no se lee nadie un currículum en una redacción, pero ir haciéndoos vuestro currículum. Robert Fisk, un periodista muy famoso, en una charla que dio hace, creo que era en septiembre del 2016, en una universidad de París, dijo a los alumnos que por favor trajeran su currículum vital porque los quería leer y directamente apartó todos, porque había algunos que estaban hasta encuadernados, que le ponían directamente el artículo que habían escrito, y dijo que un currículum de un periodista hoy en día no tiene que ser nada más que una tarjeta, tamaño tarjeta de visita y con la dirección de Twitter, no necesitan nada más para saber quién es esa persona. Yo os recomendaría eso. Cuando doy charlas, cuando doy clases en la Universidad del País Vasco, muchos de los alumnos que se acercan, porque es una clase abierta, puede entrar incluso gente de otras asignaturas, me dicen, bueno, y cuando termine periodismo, ¿cómo tengo que acceder, cómo tengo que empezar en este mundo? Y le digo, no, yo no estudio periodismo, yo estoy trabajando de periodista, y es que incluso me puedo permitir el lujo de reprochar a profesores que están haciéndolo mal. Entonces yo recomendaría que empezárais, a los que estéis interesados en este mundo, sé que sois de publicidad, a los que estéis interesados en este mundo, empezar a trabajar ya. No esperéis a tener un título para decir, ahora soy periodista. Nadie podría decir hoy en día, soy periodista porque hacemos periodismo. Porque hemos tenido que decir que tenemos un título de periodista, universitario, de escuela oficial de periodistas, en otros países, no, empezar a trabajar ya. Dicho esto, me uno a lo que ha dicho Ramón, todos deberíamos de tener una cuenta Twitter hoy en día y aprender tanto en las facultades como salseando. Internet es una gran escuela, es una gran universidad que te puede enseñar también mal y te puede enseñar bien. Hay que discernir la información buena, como antes decía Miriam, de la información mala, de la información veraz. La verificación de datos. Bien, llevo en este oficio unos, en noviembre de este año, haré siete años que empecé a trabajar en este oficio, con lo cual no puedo tener tanto bagaje de años como pueda tener Ramón. En esto me rebatirá mucho y con razón posiblemente. Verificación de datos, ya yendo al tema que nos atañe. ¿Cómo hacerlo? Es decir, llega un momento en el que, os pondré el ejemplo, he estado en Mosul, llegué hace dos semanas, he estado cubriendo fotográficamente para France Press el frente de Mosul, pero a la vez me estaba dando cuenta que los autónomos, los freelance, digamos, ese nombre rim bombante que se les da a los autónomos de toda la vida, y dices, soy autónomo, y dices, beh, pero soy freelance, y dices, ostras, este tío tiene que controlar mucho. Pues soy freelance. Estaba trabajando en Mosul, y os pondré un ejemplo de lo que, un par de ejemplos, a ver, luego ya entraré en discusión con Ramón posiblemente. Me di cuenta que los autónomos no estábamos haciendo un buen trabajo, es decir, muchas veces, autónomos, aquellos que no hemos tenido un contrato, que no tenemos un contrato a la hora de trabajar sobre el terreno, hemos sido un poquito, tenemos bastante, lo que se dice, más cintura, tenemos mucha más movilidad, no nos manda un jefe de redacción lo que tenemos que hacer sobre ahí, pues, vete mañana y hazle una entrevista al líder de esta milicia y hazle este tipo de preguntas, o aunque no te pidan el tipo de preguntas que tengas que hacer, vamos a publicar esto ya que tenemos un reportaje que queremos publicarlo. No, hacemos la pieza que nos gusta, que nos interesa y la tratamos de vender y me di cuenta de que no, así como en Siria, aun siendo muy peligroso, había reportajes que merecían la pena, en Mosul no estaban saliendo, eran lo mismo de siempre, ¿no? Se libera la parte este, hace uno un reportaje de una escuela y de repente a los dos o tres días puedes ver el mismo día prácticamente en la misma foto sobre las escuelas que han vuelto a surgir en el este de Mosul y decía estábamos estamos dando simplemente al piste y hablaba y hablaba con los colegas de allí y puede ser también porque el precio se había disparado y al estar el oficio en nuestro trabajo cada vez peor pagado, pondré ejemplos, la habitación donde yo vivía, una habitación que era más una celda con una cama que cada vez que te dabas la vuelta sonaba, tuve que comprar una mesa de plástico que cojeaba, me costaba 450 dólares, luz, internet, aparte, y el día, el día, el día de un traductor medio con un coche normal, un Toyota Camry o costaba 450 dólares, a nosotros nos pagaban la pieza, cuando digo pieza es una doble página, 10.000 caracteres con tres fotos, a mí, yo que tengo la suerte de que me pagan mejor que algunos otros, me pagaban 250, como veréis, pues no hay que ser matemático ni físico para ver que las cuentas no salían y muchos se refugiaban en eso, es decir, es que no podemos hacer un buen artículo y tienen razón, no podemos hacer un buen trabajo porque tampoco podemos pagarnos a los medios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Se dejaron de verificar cosas, se dejaron de verificar porque no había dinero para poder llamarle al mismo traductor y ir al sitio y decir, oye, esto que me has dicho tú o que me has intentado manipular diciendo, no, por ejemplo, no hay mandeos, no hay una cultura cacáy dentro de Mosul, etcétera, y tienes que investigarlo. como periodista le tienes que deber a la verdad y no tienes dinero, no tienes esos medios que pueden tener la BBC, la CNN, que tienen un presupuesto alrededor de 3.000, 4.000 dólares al día que incluso pueden alquilarse un helicóptero, etcétera, y entonces la gente empezó a no verificar y empezaron a salir noticias falsas, no noticias falsas, sino hechos falsos que se estaban dando por buenos en medios como pueda ser USA Today, Rusia Today, etcétera, etcétera. Y ahí hubo un momento en el que al lado de una hoguera, porque en Irak hace mucho frío y la luz cuesta mucho, cogimos unos maderos en la calle y nos lo quemamos, y hubo un debate en el que me hubiera gustado que se grabara para ver los diferentes puntos de vista que había. Uno achacaba totalmente la culpa a la falta de dinero a la hora de verificar esos datos. Otro decía que en vez de estar durmiendo en Erbil deberíamos estar durmiendo en Mosul con todo el riesgo que todo eso tiene. Y hubo uno diciendo ya, Ossi Greenway, también venía del mundo informático, mundo hacker, que dijo ya, pero no sabemos tampoco cómo vamos a verificar los datos sobre el terreno cuando se han dado por bueno las redes sociales cuando tampoco sabemos verificar esos datos en Internet. Y pasó lo que pasó, que tuve un intento de manipulación por parte del Estado Islámico, me contactaron sin yo saber qué eran y me dijeron oye, que sepas que las milicias chíes entran a la noche en ciertos barrios y están matando a la gente indiscriminadamente. y dejan los cuerpos en la calle. Con lo cual me dije ¿cómo puedo verificar eso? Y estar a la vez seguro. No solamente seguro sobre el terreno sino seguro en Internet. Porque hay un montón de Internet, o sea, de routers abiertos con... Y ahí empezó el juego de llamar a uno y llamar a otro que me podría dar el número de otro y resultó que era falso. Resultó que era falso, que era una cuenta de Skype que me llamó de... Le hackearon la cuenta a uno, etcétera, etcétera. Y prácticamente sin dinero pude verificar que el Estado Islámico estaba haciendo cierto tipo de propaganda y metiéndose y mandando información como si fueran civiles que estaban viviendo en Mosul mandando fotos que eran fotos de cadáveres que ellos mismos habían provocado y se estaban dando por buenos. Por cierto, que hoy todavía ningún medio que ha publicado eso ha rectificado porque también cuesta mucho rectificar cuando te han engañado y se intenta un poco poner un poco una sábana por encima diciendo aquí no ha pasado nada. Le recriminarán al freelance que ha mandado eso pero nada más. Al mes pude estar durmiendo en Mosul y aparecieron cadáveres en la calle cadáveres ejecutados por casquillos y aparecían casquillos alrededor que no eran de Kalashnikov como los que utiliza el Estado Islámico sino casquillos de M16 que son los que utilizan los americanos y por ende los muchos de los policías y soldados iraquíes. Y ya directamente empezaron los propios freelancers a decir lo ves al final era razón lo que nos decían estaban ejecutando pero llegó un momento en el que no a los que estábamos dudando de esos cadáveres diciendo a ver si son porque claro la gente de ahí nos decían no es gente de otro barrio que los han traído y los han matado aquí para que vean qué es lo que se van a hacer las milicias chiles cuando entren con los suníes etc. Y ahí empezó una discusión la pena es que a los que estábamos dudando de tanto de las informaciones que nos estaban mandando por internet gente interesada en que esa información se publicara como el gobierno de Irak la policía el ministerio interior el ministerio de defensa etc. de que eso no se llegara a investigar fuimos automáticamente expulsados los del frente estoy expulsado del frente no puedo ir más a Irak a esa zona entonces hasta qué punto uno se puede implicar en la verificación de datos y estar seguro hoy en día cuando muchas veces con la legión mandamos un twitter con toda nuestra buena voluntad como fue también lo que me pasó en otro país y dejamos la geolocalización abierta que es algo que os recomendaría encarecidamente que lo quitarais por favor por favor o crearos una cuenta de twitter no una cuenta twitter fake sino con otro nombre que por cierto no me llamo Andoni Lubaki me llamo de otra manera y el que lo descubra le invito a comer ahí os dejo un ejercicio no me llamo Andoni Lubaki me llamo de otra manera y eso me sirve para poder conseguir un visado con ya veo a la gente que está abriendo las pantallas como diciendo a ver quién es a ver quién es Andoni Lubaki he puesto por cierto he puesto información fake a ver quién cae que va diciendo que va diciendo me he perdido me he perdido con la información fake la comprobación sobre el terreno hasta qué punto podemos verificar porque llega un momento en el que nos ponen incluso los policías nos ponen delante y los propios freelance los propios perdón fixers que son los traductores nos ponen lo que llamamos los honeypot los botes de miel algo que decimos tengo la gran exclusiva aquí voy yo y lo tengo yo pero hay que darse cuenta que el propio traductor al día siguiente va a trabajar por el mismo precio o más porque como freelance español pues negociamos mucho va a venderle el mismo producto a otra persona y llega un momento en el que esa información que tú estás mandando te está delatando e incluso en algún momento como se descubra que era algo fake como ha pasado con las prostitutas que utilizaba el Estado Islámico y asiríes y tal que había veces que lo montaban los propios traductores tu nombre aun yendo honestamente abierto va a quedar manchado entonces yo ahí tengo mis dudas hasta qué punto uno es culpable de la información que publica si le han querido engañar y se han montado un circo alrededor porque por mucha verificación que uno pueda hacer en internet utilizando las herramientas que antes Miriam nos ha enseñado que son básicas básicas por favor aprendéroslas antes daba un consejo a los que estaban empezando en el 2010 2011 decía aprender inglés francés y sacaros el carnet si es preciso de moto de camión de avión sacaros y luego ya moveros ahora os digo aparte de eso tenéis que saber utilizar las herramientas de verificación y algunas herramientas de data journalism y de hacking saber a qué servidores os estáis conectando qué servidores no os podéis conectar por favor no utilicéis nunca 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 internet que esté abierto ha habido disgustos muy grandes en el frente de Mosul porque la gente iba la gente cuando digo la gente iban los policías se sacaban selfies que tenían el M16 o sea el subfusil de asalto y un palo selfie para sacarse selfies y decían qué bien que alguien se ha dejado el router y el internet abierto con lo cual puedo comunicarme con mi familia y voy a mandarle esta foto con el punto de GPS exacto a mi familia y por el otro lado lo estaba viendo el estado islámico y mandaba morteros cuidado quitaros la geolocalización yo quería preguntar ¿alguien sabe cómo en un PC se pone el arroba? al gr2 y si es una información fake Ramón ¿cómo compra? ¿dale al gr2? ¿dale al gr2? ah pues no dale arriba y dos no es que lo tienes deshabilitado cuatro años estudiando informática y me pasa esto ahora bueno da igual una cosa que no deberías hacer es utilizar ordenadores públicos con tu contraseña ya sabemos que tiene 12 caracteres tu contraseña de Twitter nosotros si os habéis dado cuenta hablamos un montón así que si tenéis preguntas ir haciéndolas al voleo lo que yo quería un poco es que establejierais un diálogo vosotros entre vosotros un poco pero no se ha dejado ahí ninguna pregunta yo se yo se he escuchado hablar por supuesto Ramón no solamente eres periodista también eres escritor tienes algunos libros en tu haber y a ti te he escuchado muchas veces decir a Andoni que tú eres un lector es decir que para ser para ser periodista hace falta tener esa dimensión de lector escritor esa dimensión de contextualizador de lo que significa o sea que realmente en el ámbito de vuestra actividad sois buscadores de contexto que yo se lo he escuchado decir a Ramón por supuesto o sea leer 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 y después releer releer y releer o sea no nos queda otra tanto información o documentos PDF que encontremos en internet como libros o sea mi madre está desesperada porque bueno ahora ya no tanto porque me compro una casita y voy llevando todos los libros que tenía en mi habitación que al final terminé de vender el somier y apoyar el colchón en los libros que tenía pero sí releer o sea yo más que cuando escribo más que yo ahora estoy escribiendo un libro un encargo pero me considero primero un lector o sea un lector y un y un contextualizador o sea buscar un poquito el contexto del asunto luego muchas veces lo que yo los artículos que escribo son anécdotas de lo que es un anecdotario vamos yo dedico mucho tiempo a leer todos los días leo aquí porque bueno me gustan los ordenadores no me gustan las tabletas las tabletas me parecen comodísimas y para leer si voy en el metro estoy leo ahora aquí al principio me costaba ya no me gusta para nada leo un montón de prensa extranjera y es de lo que me alimento porque si no no podría analizar una vez que hubo un atentado creo que fue el de los de París tuve que ir a la SER luego tuve que ir al Rojo Vivo luego me llamaron la sexta noche le dije no primero voy a dormir después tengo que leer y luego tengo que pensar y no me da tiempo o sea que no voy a ir porque no voy a repetir lo mismo yo creo que leer es muy importante yo no sé si vosotros no voy a hacer la pregunta porque sería desoladora la respuesta si compráis periódicos que cuantos periódicos leéis leéis prefiero no a a cliquear sino a entrar en la información y leártela entera o cuantos están suscritos perdona que te interrumpa cuantos están suscritos a páginas web o sea a periódicos web o sea cuantos pagáis los 10 céntimos o 5 céntimos al día para poder hacer 4 o 5 clics vamos a hacer la pregunta eso venga cuantos pagáis por un periódico extranjero uno pero si es periodista si pero si es periodista bueno de los alumnos y periódicos españoles no valen profesores ni periodistas yo por ejemplo pago todos los días o sea pago todos los meses por el Washington Post por el New York Times y por el New Yorker y pago también por el Guardian sin ninguna necesidad porque el Guardian está abierto pero soy soporte y hasta ahora lo único que me han mandado es una bolsa pero es que creo en ese tipo de periodismo entonces yo creo que ese periodismo debe existir y estoy dispuesto a pagar por ese periodismo entonces si nosotros queremos que nos paguen algo más de 250 euros por una pieza tenemos que conseguir que haya suficientes lectores y publicitarios o publicidad para que los medios generen una cantidad de dinero que puedan pagar más porque ir a los sitios que son caros son caros y esa información no puedes pretender que sea gratis o sea nosotros somos los primeros que tenemos que convencer a los lectores que información de calidad contrastada no puede ser gratis porque exige periodistas que están sujetos a unos códigos étricos que están sujetos como en New Yorker a un fact check que es una unidad de unas 15 personas que chequean absolutamente todo es decir que si tú vienes aquí a hacer un reportaje en Segovia y hablo contigo vamos a poner que te llames Inés da igual entonces yo he hablado con Inés González y me ha contado esto te va a llamar alguien del New Yorker a comprobar si eres Inés González si has hablado conmigo y si las comillas son correctas entonces eso da una garantía absoluta de fiabilidad en las informaciones a un tipo que trabaje para el Economist cuando manda su pieza aquí sobre cualquier cosa el crecimiento en España va a ser un 0,3 este trimestre tiene que ir poniendo numeritos y abajo explicando de dónde ha sacado eso datos del Banco de España entonces te va a llamar un pollo de Londres para decirte que según los datos de la OCD no es exactamente así eso es lo que se diferencia el ruido o las conversaciones de VAR que son hoy en día el Twitter hay que saber discernir y el trabajo de los periodistas no solamente es coger esa información ir a la Wikipedia ponerlo hacer un copia pega y pegarlo no tenemos que saber sacar toda esa información que hay y luego figura importante el del corrector ¿cuántos leís inglés? ¿cuántos leís en inglés? uno dos Inés cuatro cinco seis ¿y cuántos aparte de leer inglés entendéis lo que leís? bueno pues os recomiendo este texto os recomiendo este texto que es el que hacía referencia antes es un periodista del New York Times escribiendo alabanzas de la competencia del Washington Post esto hoy en día sería expulsarte de un diario si lo hicieras aquí primero tenemos que para encontrar dos diarios en España que pueda estar en el nivel de exigencia de calidad informativa del New York Times y del Washington Post y los dos han cometido muchos errores porque por ejemplo la guerra de Irak los dos compraron las mentiras de las armas de destrucción masiva y demás yo no recuerdo el Washington Post pero el New York Times creo que es de los pocos periódicos que pidió perdón a sus lectores entonces es eso cuando te equivocas se reconoce se pide perdón o por ejemplo cuando ha habido algunas cagadas han hecho investigaciones internas el Washington Post su anterior director Bradley los grandes periodistas el Watergate y demás publicó una historia falsa de una mujer y una investigación de periodistas del Washington Post sobre los errores en el que él había cometido errores y se dice a los lectores y el que dirige ahora el Washington Post es el periodista que dirigía el Boston Globe que es el Spotlight para si no suena pues el de la película Spotlight Spotlight es un grupo de gente en el Boston Globe que existen todos estos periódicos de investigación y investigación no es como aquí que aquí te llega algo que te da el equipo de Susana Sánchez para decirte que Pedro Sánchez es un travesti entonces esa es la investigación que hay aquí y el equipo de Sánchez te da otro que Susana es también otro travesti entonces no ahí es gente que está investigando cosas y que puede estar meses investigando cosas y meses de una investigación que igual no sale y después como se ve en la película de Spotlight lo que tienes es un director que te exige más no esto no es suficiente esto no se puede publicar esto no está comprobado necesito algo más un caso en Bosnia no recuerdo exactamente el nombre del periodista americano pero el periodista británico era creo que es Ed Bulemi y el americano trabajaba para el Delinius era la época de la guerra de Croacia y ya de Bosnia también esta es una historia que me ha llegado por Ramiro Villapadierna que él estaba allá además lo contó y además asistió a los telefonazos este tipo había encontrado no visto pero había encontrado campos de concentración es muy fuerte pero campos de internamiento de presos bosnios en el norte de Bosnia por parte de los serbios en la zona de Priedor luego se publicó alguna foto más tarde del Time donde estaban muy delgados y recordaba el holocausto y eso creó una gran conmoción por eso las fotos son tan importantes cuando golpean en la memoria colectiva de la gente él mandó ese texto a su periódico y el director del Delinius que no es un super periódico es un gran periódico pero de Long Island creo que tira de vender como 300.000 igual pero no es el New York Times es un gran periódico también con los mismos códigos de exigencia su director le dijo bien este párrafo no se entiende esto no se entiende bien esto no lo veo tienes que conseguir alguna fuente más porque esto no es no estamos seguros y lo que nos están diciendo es verdad él consiguió una fuente americana corrigió todo lo que le dijo lo volvió a mandar le dijo bien está muy bien has corregido todo ahora se entiende mucho mejor pero la fuente americana no me sirve la puedes mantener pero puede ser un tío de la CIA no se puede estar engañando necesitamos otra fuente más y necesita una fuente local la consiguió se vio cagar en su jefe 20 veces es muy importante que aprendáis esto primero se cuelga y luego te cargas en tu jefe nunca te cagas en tu jefe antes de volver porque eso luego te despiden entonces este mandó su texto con la fuente extra que le pedía y ese reportaje fue premio publisher es decir que esto es un trabajo en equipo entonces tú tienes que tener gente que te exija y que te lleve a tu máximo de calidad y que te eche abajo el trabajo aquí nadie echa abajo nada tú publicas cualquier basura y te lo aceptan el primer jefe este que tuve cuando le llevé la entrevista de Antonio Gala lo primero que hizo yo me había enterado que estaban cogiendo gente de colaboradores a un Ogros 25 tampoco hay que hacer mucho esfuerzo entonces yo fui y llevé la entrevista entonces el tío nada más verme que era la primera vez que me había cogido la entrevista y la tiró a la papelera me dijo es una mierda repite la entrevista y me quedé flipado yo tenía 20 años y dije pero pero si no la ha leído me dice es imposible que esté bien repítela entonces cogí la entrevista me fui hacia una zona donde estaban los fotógrafos que estaba muy lejos de esto era Piresa que era una agencia del régimen anterior y demás bueno no sé si es del régimen anterior pero bueno del anterior a este y entonces me la volví a escribir no sé qué cambié cosas no sé qué la orden se la volví a llevar y le dijo bien vamos a hacer dos cosas o te sientas aquí y la corregimos juntos o la publico tal y como está y si mañana no me gusta no vuelvas por aquí él dije corregir entonces cogí un lápiz de esos azul y rojo le dijo esto es una mierda esto es una mierda las comas son un brujo los adjetivos no existen en periodismo no sé qué todo era un borrón rojo y cuando me lo devolvió le dije lo paso a limpio me dice hombre tú que te crees me volví a los fotógrafos tal lo volví a pasar a limpio y lo entregué yo luego puse un día en facebook que este había sido uno de los grandes jefes que tuve y me contestó en facebook y me dijo pero tío como dices eso si yo no tenía ni puta idea digo no pero tú me demostraste que yo quería ser periodista y que no importaba cuántas veces ibas a tirar esa puta entrevista a la papelera yo la iba a volver a pasar porque yo quería ser periodista y es eso necesitas ese tipo de gente y ahora no ahora es el publica lo que sea que da igual no publica lo que sea no da igual porque no te da igual a ti o sea si tu periódico es una mierda o se ha convertido en una mierda es un problema tu periódico no es tu problema porque tu carrera no te la vas a cargar por publicar una basura de información En este momento en este momento de giro visual de que todo tiene que tener imágenes y cuanto más impactante es mejor el periodismo tú eres vídeo periodista fotoperiodista ¿de qué manera crees que está cuidando las imágenes? ¿de qué manera crees que quiero que hables un poco de la imagen? Yo estoy un poquito en este sentido de vuelta o sea he estado trabajando y sigo colaborando con France Press AP en la medida que me dejan con varias agencias con la agencia SIPA y hasta ahora digamos he sido de los pocos a nivel español que he podido mantenerme tener una vida digna de mi leurista con las fotos que vendía estoy un poco de vuelta ya que mira Irak ha sido para mi todo un cisma en mi modo de trabajar me he dado cuenta que las agencias estaban faltando otra vez al derecho de publicar información verificada todos absolutamente todos los soldados policías tanto del Estado Islámico que no los he visto pero sé que lo hacen llevan un móvil y una GoPro enganchada y lo suben a Twitter lo suben a Facebook lo suben y muchas veces se acerca a alguno de la agencia AP France Press etcétera al frente y dice os doy 50 dólares en billetes de 50 para conseguir vuestras imágenes y claro tienen muchísimo más metraje de imágenes impactantes impactantes que no no contextualizadas por supuesto de bang bang de un disparo de cadáveres etcétera que nosotros los freelancers que estamos intentando acceder a un sitio se saltan ellos mismos los policías no tienen esas barreras de como decir esas barreras que te ponen a los periodistas es decir tú no accedes aquí esa censura que la suelen disfrazar diciendo no puedes entrar aquí porque no es seguro es muy peligroso ya sé que es peligroso pero tengo que acceder estoy un poco de vuelta habrá habido muy pocos trabajos que me hayan impactado que hayan sido realizados en Mosul las grandes agencias están cogiendo esa información y lo que no están haciendo esas información esas vídeos esas fotos y lo que no están haciendo es decir imágenes tomadas por un soldado y eso lo que implica eso para el espectador para mí eso es auténtica bazofia y no solamente porque y os digo técnicamente como luego los de AP o los de France Press espero que no se emita porque os quiero mucho a todos France Press AP no pero los recortan los meten en Photoshop los ponen todo bien retocados son mucho mejores que los nuestros hay que decirlo son claro porque al final tienen tienen las agencias 8000 fotos para escoger y una o dos serán muy buenas y los vídeos igual uno de AP me dijo que había cogido alrededor de 80 y pico horas de vídeo de la misma batalla desde diferentes ángulos cogidas todos con GoPros incluso gente que está en helicóptero que dice bueno pues me pongo una GoPro debajo del helicóptero y voy grabando desde el momento del despegue hasta el momento en el que estoy echando los hay una hora de la BBC que además puedes mover tú el cursor y ver bueno la BBC es diferente porque conozco al cámara que ha hecho que por cierto es un cámara sirio kurdo sirio y me dice que la BBC si está teniendo en cuenta por lo menos avisan imágenes logradas por conseguidas de soldados iraquíes y ponen el nombre del soldado para que si alguno quiere verificar diga bueno pues este soldado ha sido pero él mismo me decía que la BBC cuida muy muy mucho esa información que llega o los propios cámaras es decir no nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de información complementaremos la información con los vídeos y fotos sacadas por los soldados sí pero no vamos a hacer en exclusiva un un vídeo de 10-15 minutos y no mandar periodistas al terreno porque tiene soldado por supuesto si yo os dijera los precios hablando con Gervasio que discuto muchísimo también discutir con Gervasio es lo más fácil del mundo pero me contaba en Kosovo lo que costaba un día de trabajo para Associated Press y lo que cuesta hoy en día y es de echarse las manos a la cabeza desde que yo empecé a colaborar con grandes medios que fue en el 2012 2013 hasta hoy se ha bajado la mitad es decir yo he conocido a dos chicas italianas en Mosul que estaban trabajando por 200 dólares el vídeo editado de 5-6 minutos y me decían sí pero nos han dicho en la agencia que esto para nuestro porfolio será muy bueno y que ya dentro de un año o dos seguramente estaremos en las primeras es decir que encima les engañan o sea porque eso es al final un engaño después hay otra cosa que no sé si os fijáis que cada vez que hay un bombardeo en Siria donde hay no hay periodistas extranjeros a no ser que estés trabajando con el régimen o bajo el paraguas del régimen o la vigilancia del régimen siempre que hay un bombardeo americano lo que sea o ruso aparecen en seguida niños muertos de un edificio hay una niña que no sería fácil de descubrir que ya ha salido ya en varios edificios herida exactamente igual es evidente que es propaganda entonces lo que no puedes hacer es retituir inmediatamente o publicar inmediatamente tendrás que pararte a dudar o por ejemplo recuerdo una vez en el país acababa de anunciar el pentágono que iba a hacer crear una oficina para propaganda para emitir mentiras y bueno y un día queríamos titular con que tres barcos estaban surcando todo el mundo llenos de armas de destrucción masivas de Saddam Hussein que no se encontraban precisamente porque estaban los barcos lo divertido es que fue la portada del Independent que era un periódico bastante serio entonces pero bueno es decir aquí le cabe la cabeza eso entonces bueno tuvimos una pelea tremenda con el jefe en el momento y conseguimos que se publicara en una columna luego era mentira pero claro es que no se pueden publicar mentiras es lo que decía antes de la verdad de la mentira hay una frase de García Márquez que es genial Primicia es el primero que lo cuenta bien entonces ahora vivimos en un mundo en el que esto ha desaparecido lo que importante es contarlo bien y hay una anécdota de un célebre director que todo el mundo sabe que es pero que se ha cambiado un periódico general a uno a uno digital que se llama el español bueno Pedro J. Ramírez él cuando estaba en el diario punto es mandó a Chile a Carlos Braddock que era más chileno creo que era chileno igual era argentino pero yo creo que era chileno le manda para cubrir un referéndum que iba a hacer Pinochet para refrendar su dictadura entonces cuando estaba en Barajas Carlos Braddock él pidió puede ser que fuera argentino pero a Chile era seguro pidió a la sección internacional que elaborara una crónica de Carlos Braddock llegando a Chile y la jefa internacional le dijo hombre es que Carlos Braddock está en el aeropuerto de Barajas y se da igual es que pasa que lo tengo que escribir yo quiero que se escriba una crónica que va a arrancar en primera página de Carlos Braddock llegando a Chile bueno se publica la crónica evidentemente al día siguiente a Carlos Braddock le impiden la entrada a Chile entonces Pedro J en la misma reunión 24 horas después dice quiero una crónica de Carlos Braddock explicando por qué la han hecho de Chile entonces le dicen bueno te recuerdo que ayer publicamos por orden tuya una crónica de él en Chile y él contestó ¿quién se acuerda de ayer? la tragedia es que es así entonces tú como periodista te tienes que defender no sé cómo te puedes defender evidentemente yo creo que hay un principio básico que tenemos que tener todos en cuenta es que a todos nos van a despedir entonces cuanto antes te despidan mejor ya te quitas eso es como cuando te compras un coche nuevo y tienes miedo que lo arañen no, arañalo tú ya da igual pues esto te van a despedir de otras formas lo que no puedes es aceptar o sea tienes que aceptar hacer cosas que no te gustan vete a cubrir esta información que es un coñazo pues vas y lo intentas hacer lo mejor posible y que no se descubra que a ti te parece un coñazo pero lo que no debes hacer es contar cosas que son lo contrario de lo que tú ves o de lo que has visto o de lo que te han contado y no publicar informaciones que están incompletas todavía a mí pasó también en Kosovo que un jefe bueno llevo cuatro o cinco días me entrevisté con el presidente más que nada porque era amigo de la traductora el presidente no pintaba nada entonces me dijo venga tienes dos páginas una con la entrevista del presidente y otra contando que es Kosovo y yo acabo de llegar voy a estar seis días espérate a que pasen los seis días y yo te cuento te puedo contar más de Kosovo ya había ido varias veces entonces me dice no, no, no hoy tienes la oportunidad de publicar le dije mira es que es como si un tío un inglés es un tío que está escribiendo un partido de fútbol le pides la crónica el minuto 15 de la primera parte porque es la oportunidad me dice no me vale ese ejemplo bueno pues te voy a poner otro imagínate un periodista inglés que llega al País Vasco se entrevista con un tío del PNV y ya quieres que escriba una historia del País Vasco me dice pues es la oportunidad que tienes y le contesté pues te la puedes meter por el culo no la pienso escribir por eso me echaron claro por todas esas cosas entonces no la escribí luego cuatro o cinco días después tuve mi espacio para escribir bien o de Kosovo igual lo que escribí era una porquería pero si era una porquería por mi culpa no porque no puse los medios suficientes para que fuera bien entonces ahora mismo uno de los que despierta del país es Checho Yoldi que son los tíos que más sabía de la justicia claro Checho era de los tipos que le decías oye que el juez Andreu escribe ochenta líneas o ocho ochenta palabras de esto y él contestaba no lo que te han dicho es una mierda y es mentira y no pienso escribir resultante nada voy a escribirlo de esto otro que si es verdad entonces bueno es que es eso es que esto es un trabajo intelectual en el que se discute no se obedece para ser para obedecer yo siempre decía yo puedo decir me hubiera apuntado Marín o me lo ha hecho Guardia Civil no me apetece obedecer esto es un trabajo ahora evidentemente tú eres el jefe si en un momento tú dices por aquí pues por aquí pero yo no lo voy a afirmar si tú me estás obligando a un enfoque no sé yo creo que el prestigio del que está sobre el terreno antes funcionaba de una forma categórica yo era con internet el problema es que el tío que está en la redacción o la mujer que está en la redacción está viendo la web de la BBC del New York Times de todos y entonces te llama no para preguntarte qué tienes tú sino para contarte lo que sabe él ¿qué coño me importa lo que sabes tú? o sea si me interesa la visión de un tipo que está en la mesa porque tiene una visión general que yo no tengo o sea yo no sé dónde está mi historia dentro de todas las piezas generales igual no estoy comprendiendo porque me estoy enfocando demasiado en los detalles pero déjame que te dame los buenos días primero y pregúntame qué tengo ¿no? ahí pasó también otro motivo del despido en Afganistán me llamó uno de mis jefes y me dijo que le había gustado mucho el enfoque del New York Times entonces le dije traduce el New York Times y le colo el teléfono o sea que me están diciendo estoy en Afganistán yo estoy en Afganistán tú puedes ir a hacer artesancias a tu casa yo no y me están diciendo que traduzca el New York Times ¿tú estás loco o qué? entonces creo que hay que hacer una defensa de tu trabajo y como fotógrafo como lo que sea Antonio Pampliga que creo que estuvo el año pasado aquí le pagaban 50 euros la crónica en Siria entonces eso es inadmisible entonces yo creo que hay otra propuesta que tenía Enrique Meneses que era que los periódicos debían publicar no solo junto con todo esto del staff que publican debían incluir un cuadrado con quienes son sus accionistas en los porcentajes y debían también incluir cuáles son las tarifas que pagan esos colaboradores para que cuando tú compres un periódico sepas que están pagando esa basura a un colaborador que se está jugando la vida que le están pagando lo mismo a un tío en Siria que a un tío en Coslada eso es inaceptable seguramente el de Coslada le estarán pagando más posiblemente porque como el que está trabajando en Coslada de freelance o es una persona que ya tiene mucho conocimiento y muy específico en corrupción en algo y seguramente le estarán pagando más comprobado estamos haciendo ahí entre los freelance de mi generación un Excel que es el Excel le llamamos así ¿tienes tú el Excel? sí de los precios que están cobrando ciertos periodistas cuánto cobran los directivos de los periódicos cuánto dinero dan los accionistas porque aparte de ser accionistas donan dinero para que se hable de cierta cosa o cierta no y cuánto están pagando a los colaboradores en la sección internacional que 50 euros yo he oído desde Turquía 20 euros 20 euros también la culpa es de ellos por aceptar yo les digo sí, sí ahora hay que ir a las manifestaciones hay que luchar y tal pero cuando aceptas tú aceptas tú eres parte de la porque puedes decir mira, no ¿por qué? porque con 20 euros no se puede hacer buen periodismo punto o sea, no se puede perdón, omniciso cuando estuve en Alepo tuve la suerte de trabajar con Stefan Andersen un mítico del Afton Bladet que con sus 77 años todavía estaba yendo al frente me decía tres bypass dos infartos cuatro matrimonios 77 años 120 kilos amante de la buena mesa y yo vi que era mi oportunidad de trabajar con una persona que sabía me había estado diciendo que había estado desde que se metieron los iraníes en la embajada de Estados Unidos que fue el único corresponsal que estuvo dentro y le dejaron salir por unos contactos bueno, tenía una una agenda de contactos y me dio unas frases que me gustan si tú y los he apuntado para deciroslo si tú das cacahuetes trabajarás con monos hay que dar caviar hay que dar chuletones a la gente para tener para trabajar con bocas ricas me decía luego otra frase antes de empezar con la me dijo los periodistas freelance porque él era freelance pero tenía un acuerdo de colaboración con el Afton Bladet él siempre había sido freelance y había estado como en cinco o seis etapas porque discutía mucho con el jefe como ha dicho Ramón les mandaba a tomar por culo llegaba otro jefe le volvía a llamar discutía con él a los cuatro o cinco años y así ha estado toda su carrera hoy en día vive en Burdeos cultiva su vino y va a las guerras que le llaman y me dijo los periodistas freelance somos la medicina moral de un estado en pequeñas píldoras tenemos que ser el grano en el culo no solamente de los gobiernos sino de los directivos y los accionistas de los que controlan de los medios pero me gustó esa frase somos la medicina moral la medicina los doctores dan pastillas a esas personas que se sienten mal digamos curan a la sociedad a un país a través de la química pero nosotros tenemos que ser una medicina moral y en un país donde no se cuida a los periodistas no idolatrarlos pero cuidarlos dice es una sociedad enferma nosotros tenemos que dar a base de pequeñas píldoras que funcionen esa medicina moral y me encantó es una frase que me llegó mucho y luego durante un par de años me estuvo corrigiendo los textos porque sabía español me estuvo corrigiendo los textos y me decía muy bien pero vas a cambiar esto vas a cambiar esto y vas a cambiar esto esta palabra no me gusta y me lo vas a mandar por fax y escrito en máquina de escribir y me obligó a comprarme una máquina de escribir y me dijo no porque es que en el ordenador os ponéis así y tenéis una una ansiedad por escribir y hacer clic 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 lo antes posible y me estar mirando abajo diciendo voy mil palabras tengo que escribir mil doscientas diciendo no y me explicó como trabajaba Hemingway que tenía una curiosa manera de contar las palabras y cuando escribía los libros también decía mil palabras por día y me obligó a comprarme una máquina de escribir porque cada frase como no la puedes andar borrando o haciendo un copia pega te obliga a coger un montón de postings un montón de notas y a decir que es lo que tengo que contar y decía y nada más te pongas delante de esos datos que tienes te darás cuenta que te falta algo y escribe las noticias todavía en máquina de escribir o mejor a mano y hasta hace poco ya no utilizo la máquina de escribir porque ya he cogido suficiente práctica pero lo tengo ahí como y cuando me atasco recurriré yo recomendaría que hicieras una vuelta por algunas webs latinoamericanas de periodismo gente que está haciendo muy buen periodismo como Amfibia que es una revista como La Silla Vacía Animal Político El Faro que es quizás el que más tiempo lleva que tiene una etiqueta que es Sala Negra que es muy buena información por ejemplo sobre Maras y demás Plaza Pública la he dicho hay un montón etiqueta negra que es una revista también de Juan Pablo bueno Juan Pablo ese es el papa Juan Villaneguachán que además hace historias muy buenas por ejemplo hizo una historia que se titulaba con una pregunta teóricamente nosotros no debemos titular nunca haciendo preguntas porque nuestro trabajo es responderlas o dar el material para que la gente se la responda pero la pregunta era ¿cuánto vale una ola? y el reportaje era una historia de un pueblecito peruano donde había un conflicto entre surferos y pescadores que es más importante los surferos que traen más dinero los surferos o los pescadores o por ejemplo un científico un tipo que fue a hacer una entrevista a un científico y le dijo me tienes que sorprender si no no me interesa entonces el periodista le enfocó la entrevista diciendo que era un científico que trabajaba con el tiempo y llevaba el reloj con la hora equivocada entonces es muy bonito es una paradoja bonita este llevaba la hora equivocada porque se la sopla porque es un estafador y no tiene idea de tiempo porque vive en su mundo porque viaja mucho jugar con la inteligencia del lector es muy importante y os recomiendo que hagáis una visita por estas webs porque primero escriben muy bien casi todas cosa que aquí no se hace tanto investigan cosa que no se hace demasiado en España y no han abandonado lo que es el gran reportaje que en España es muy raro bueno ahora hasta que lo he hablado hablando de tiempo y es que quería haber dejado un margen para las preguntas lo vamos a hacer a posterior y al final de la mañana o si no por Twitter si os apetece si no cogeis la máquina de escribir y se lo mandáis por fax muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos invitado aplausos 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 aplausos